en la opinión de Laura Roldán a través de la cocina de Valkiria. Saludo con mucho gusto a mi compañera amiga la periodista Laura Roldán Rubio que cocinó este martes Valkiria, la cocina de Valkiria adelante Laura, te escuchamos con atención, muy buenos días. Gracias, gracias, muy buenos días a ti y a todo el auditorio de El Punto, el noticiero, que escuchamos todos los poblanos fíjate que se me antojó el sábado y fui con un amigo que vino de México, de la Secretaría de Economía de Tatiana Cloutier y me eché un pozolito ahí en el Inaloe, verde, por cierto. Bueno, pues yo pensé en uno rojo así con una suficiente cama de lechuga para los que son, sí, personalmente con suficiente fibra y bueno, pues con la leyenda urbana de que el pozole en la antigüedad era para honrar a los dioses, ¿no? Sí. Finalmente sea como sea, el pozole es un platazo de lujo y pues en ese en ese honrar, honrar el pasado Toño, el tema y denunciarle del día de hoy, este, dado los acontecimientos de la semana anterior, pues Toño con el pozoleito aquí en el casetito y la reflexión a cuestas, te comentaré que la detención de tres elementos de seguridad pública municipal ocurrido en San Martín Pesmelucan la semana anterior, sentó un conocido negocio en el Bolivar Chicoteca, despertó todo tipo de especulaciones, descalificaciones y argumentaciones en contra del gobierno municipal, pero sobre todo ha dejado en entredicho la imagen del secretario de seguridad pública, Juan Valentín Maldés Inguerra. El hecho de que la Fiscalía General del Estado, acompañada de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, haya realizado diversos operativos en la colonia Carrillo Puerto, en San Buenaventura, Tecaicimo, y dicen incluso en las propias instalaciones del CERICAS, y el hermetismo que de todo ello existe, deben efectivamente que el gobierno municipal guarda prudente silencio para no entorpecer las investigaciones, pero sin ánimo de especular, deja claro que es el citado Juan Valentín Maldés Inguerra, quien deberá hacer mucho por su trabajo y por su credibilidad. En primer lugar, Toño, deberá demostrar si de verdad puede o si de verdad quiere cumplir con la responsabilidad de su encargo de velarles por la seguridad de todos, absolutamente todos los pacientes. Juan Valentín Maldés Inguerra, es el director responsable de controlar a todos los integrantes de la seguridad pública y de los resultados que de ello den, ya que el gobierno municipal le ha dado todos los instrumentos, todos los instrumentos de trabajo, tales como un edificio digno para su trabajo, para el desempeño en el mismo, es la creación del CERICAS, la habilitación de más de 200 cámaras, el parque vehicular, trámites para realizar exámenes de control y confianza, estímulos laborales y capacitación, un consejo ciudadano conformado por respetables tecnologías para acompañar su trabajo de proximidad social, una oficina de asuntos internos para rescatar y de afirmar la legalidad de su trabajo. Estos son, entre otros, los respaldos que al día de hoy no han dado el fruto deseado de parte del secretario. Al día de hoy, con el argumento de que todos los elementos de tránsito generan focos rojos en todas partes, y de que es que los afectados no siempre quieren denunciar ante la autoridad correspondiente, y por eso no se consigna el malo. El secretario de Seguridad, Juan Valentín Alduzín Guerra, camina con sobrada impunidad y arrogancia, diría yo más. Sabedor del reconocimiento del gobernador del estado, Miguel Barbosa, al trabajo realizado para capturar algunas bandas delincuenciales, y de que finalmente él y Guates no le dan por recomendaciones del mismo, se siente con Alduzín Guerra, se siente que goza de que va al foro para desatender los focos rojos que hay en su corporación. O bueno, ¿acaso nos va a vender el cuento de que él no sabe que hay corrupción en algunos de sus elementos y que por eso no hace nada para frenarla? O nos va a decir, es que nadie denunció esos malos elementos. Cuando el propio gobernador ha señalado lo mismo en repetidas ocasiones, y ha dicho que todas, todas las policías cuentan con este problema de corrupción y que hay que acabar con lo propio. ¿O acaso no puede segmentar y combatir el daño de su corporación para evitar que dependientes de mayor jerarquía le iban a mí pueda investigarlos? Con independencia de los resultados de que estas investigaciones se arrojen y de llamada atención lo mismo implica, Juan Valentín Alduzín Guerra tendrá que dejar muy claro, pero muy claro a los mexicanos si realmente no sabe, no quiere, o no puede con el encargo. Dice un refrán que el que tiene tienda, que la atienda, y con respecto a las diversas percepciones que de la seguridad existen, la responsabilidad del funcionario de Marras hoy y desde hace un buen tiempo empaña la imagen del gobierno de Norma Laya. Yo no creo sinceramente que la permisibilidad del mismo sea el salvoconducto del señor secretario de Seguridad Pública, y no veo tampoco a la presidencia municipal dejando su proyecto de credibilidad y su compromiso con los mexicanos delincuentes entre las partes de tan usado secretario. Esperemos que en transcurso las próximas horas, mi querido Toño, corra la información oficial del proceso de los detenidos y que sea la responsabilidad y la prudencia la que abone a rescatar su credibilidad, porque con independencia de su cuero, el secretario, el secretario del Ducín ya está tocado por la duda, y más allá de que se quede o se vaya a otra parte, deberá usar pies de plomo y sacar adelante su encargo, o tal vez le apueste a sus influencias de ahí arriba para seguir cumpliendo con los mexicanos. La última palabra está en manos de la autoridad competente, y es más de lo mismo, Toño. Ciego diciendo que, diciéndote que ha dado el proceso legal que se siga los tres detenidos, esperamos que en las próximas horas y días el Consejo Ciudadano, el residuo de gobernación, y las voces indicadas dicen una postura al respecto. De lo que sí estoy segura, es que no creo que haya un solo tecnicense que quiera volver al pasado. ¿Y ese gente con las suficientes ataduras en tecnican para entregarle un cheque en blanco al secretario de Seguridad Pública? Yo no sé, yo no. Y tampoco creo que en el gobierno municipal haya quien quiera empeñar su futuro político y su responsabilidad legal en la administración pública en un secretario que en estos momentos pinta como fascineroso con uniforme de policía. Porque entre las especulaciones, los rumores y la realidad, en este momento hay una carpeta de investigación abierta que debe ser esclarecida y todo un municipio en espera de la justicia y de la legalidad. Esperemos por tanto que en los tiempos legales borren este triste panorama y aclaren lo necesario. Amén. Esto es mi comentario. Muchísimas gracias Laura, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo martes. Si Dios se lo permite a Seguridad Toño, muchos abrazos de regreso para todos ustedes y gracias por esta oportunidad. Que tengan un buen día. Un abrazo, Laura, Laura Roldán Rubio con la cocina de Valkiria. Fuerte abrazo, gracias. Esta mañana, 41 minutos.